Hola a todos, bienvenidos al canal de losequinos.com Esta es una filmación de la tienda de Miguel Salles, Caballos de Campo En esta ocasión les presento un lote de potrillo De año Están todos enteros Firmo el lote por cuestión Para no cortarlo, porque no se estrupe Porque están sin atar y tampoco corraría Estos se van a seguir trabajando los potrillos Se pueden venir a revisar En el mismo lugar hay un lote de 40 potros De 2 o 3 años Están a la venta también Son de cabañas lorijanas De Mercedes Madelastra En el lote este está el ERP 226 Malarreado Piguelo, que es hijo de Napalicu Patriota Que es Sol de Mayo en La Pajarita Que es Chucho Canafinado Y su madre, Malarreada Escolera Que es Lengua Loro 21 ERP 226 También está el ERP 225 Malarreado Coronavirus Que es hijo de Lengua del Oro En La Brava Morgantina Que es Capelao de Caza En Charque Ruido ERP 224 Malarreado Chiflado Que es hijo de Lengua del Oro En Fortín Frontera Chifladita Que es Canoreno Consentido En Betelló Malarreado 223 Perdón ERP 223 Malarreado Gritón Es hijo de Lengua del Oro En Malarreada Chillona Que es Mañanero Chillón En Perdido Chasco Chico Malarreado 200 ERP 222 Malarreado Cuernovirus Hijo de Malarreado Lengua del Oro En La Perdida Chiquicuá Que es Quebracho de Chiquicuá En Charquetranco ERP 221 Malarreado Gladiador En Lengua del Oro En Malarreado Luchadora Que es La Raquel Lucerío En Tañido Retacón ERP 220 Malarreado Floreado Malarreado Lengua del Oro En Coscojera Florida Que es San Pedro Un Chico En Campeón Feliz Año ERP 219 Malarreado Duende Es hijo de Malarreado Lucero En Narparefu Alma Ingrata Que es hija de Malarreado Lengua del Oro En Malarreado Azteco ERP 218 Malarreado Camalote Es hijo de Lengua del Oro En Ballenera La Totora Que es Dormido Amparado En San Justo 128 ERP 216 Malarreado Confitero Que es hijo de Malarreado Lucero En Mañanera Chocolatera Que es Chuchoca En Copuchento ERP 215 Malarreado Aluvión Que es hijo del Malarreado Lucero Que es Lucerío En La Camperita La Camperita es Chuchoca Y Que Lola En Malarreado Avalancha Que es Malarreado Labuelo Y Mo Baile En Puelche ERP 214 Malarreado Quiero 33 Hijo de Malarreado Lucero Hijo de Malarreado Lucero Y Coscogera Falta Envido Hija del Chupetín En San Pedro Coirón ERP 217 Es Malarreado Lucero Hijo de Lengua del Oro Y Coscogera Semilla Que es la Raquel Abrojo En San Pedro Corpaso Y Ese Sería El Último Potrillo De Este Lote Son Trece Potrillos De Un año Si Estás Buscando Comprar O Vender Tu Caballo Ingresá En Losequinos.com Si Necesitas Indumentaria Y Accesorios Para Tus Caballos Ingresá A Losequinos.com Encontrá Miles De Productos Comprá Precios Y Comprá Desde Casa Losequinos.com El Mercado Equino Número 1 En América Latina Losequinos.com 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 Este es el luxivo Losequinos.com Losequinos.com Elroyciります El bordo 19.com Aquí está situi0.com Lemón ,311 Este es el viento Losiequinos del dedos 2.16, 2.17, 2.21 2.14 Esta afirmación está hecha el 20 de diciembre del 2021 Son 13, los potrillos A ver si desfilan para allá un punto A ver si desfilan para allá un punto La zona de la zona de la zona A ver si desfilan para allá lo que era Con la zona de la zona de la zona Seguimos ahorita, muchachito. Seguimos ahorita, muchachito. Seguimos ahorita, muchachito. 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 Muchachito.